A casi 20 días del plantón sostenido entre los integrantes de colectivos de búsqueda y localización en la ciudad de Tijuana, no se ve una fecha en la cual la toma de edificio puede llegar a su fin. Catarina Zavala, Secretaria General de Gobierno, refirió que se han reunido con los integrantes de colectivos para tratar de solucionar esta controversia. Hemos tenido cuatro reuniones de trabajo con estos colectivos de manera general y además adicional de manera particular con los integrantes de estos colectivos para atender las inquietudes que manifiestan. Señaló además el Secretario General de Gobierno, con los motivos por los cuales los manifestantes tomaron las instalaciones de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Aparecidas en Tijuana. Ellos plantean primero una demanda central que es el cambio de comisionado de búsqueda en Baja California y también la atención a las propuestas de búsqueda que ellos tienen. Dentro de las reuniones sostenidas con los líderes de los colectivos de búsqueda se han logrado llegar a acuerdos que benefician a la mayoría, señalando Zavala Márquez cuáles fueron los puntos acordados en la última reunión. Básicamente tres cosas. Primero, que atenderíamos, como lo hemos venido haciendo, todas sus inquietudes y propuestas y que contarían, por supuesto, como han venido contando, con el apoyo del gobierno del estado, de la gobernadora, la Secretaría de Gobierno, para atender todas y cada una de las búsquedas que han propuesto. Manifestó además que se podía llegar a hacer una petición de remover al actual comisionado de búsqueda, mismo que está siendo tratado de la siguiente manera. Que su planteamiento sobre el comisionado nos empatáramos con el proceso que trae el Congreso del Estado, con dos temas fundamentales. El primero, la ley estatal de personas desaparecidas en Baja California, misma que ya se hizo la consulta con todos los colectivos, para que esta ley también ahí estén sus propuestas sobre la atención, sobre los cambios y también sobre los protocolos homologados de búsqueda y las responsabilidades de los funcionarios. Informó para CNR Televisión, Luis González.